¡Hey! ¿Qué onda? Bienvenidos una vez más a Hits TV Mix. Como todos los lunes, tenemos lo más sonado de la música del momento. Soy Alexis Soberanes y esta semana arrancamos con la posición número 5, con un poquito de Diego Torres y Carlos Vives. Diego Torres está convencido de que no se necesita mucho para ser feliz en la vida y es lo que quiere transmitir en su nuevo sencillo. Esta es la primera colaboración con Carlos Vives. En la posición número 4 tenemos nada más y nada menos que a Shakira y Maluma con clandestino. Esta es la tercera colaboración de los cantantes colombianos. En el video se puede ver a Shakira retomando los pasos de baile árabe que la hicieron famosa y a Maluma en la playa, escenario que después cambia cuando la cantante aparece dentro de una jaula. ¡Vamos a verlo! En la posición número 3 tenemos a Rémeos. Romeo Santos con Centavito. Romeo Santos lanzó el video oficial de esta canción en la plataforma digital de YouTube el día de su cumpleaños, el pasado 21 de julio, como forma de celebración y agradecimiento a los romeristas por haberlo convertido en el rey de la bachata. El número 2 lo ocupa Manuel Turizo con Culpables. En medio de una polémica que envuelve su cuenta oficial de Instagram, publicó un video hace unos días en el que aparece diciendo que necesita ser honesto con todos sus seguidores, contándoles lo que en realidad había sucedido con esta chica. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y así es como llegamos a la posición número 1, donde se encuentra el colombiano Sebastián Yatra y Kali, con la canción Como Si Nada. Esta vez vemos al colombiano tratando de dar un giro en este éxito y ahora realizó esta canción muy urbana en torno al amor, que habla de la añoranza de una mujer que ya pertenece a otro. ¡Suscríbete! Estoy arrepentido y ya no sé qué hacer Cali Vuelvo esa noche, recuerdo la rabia Tan fuerte que no me deja ver Esto fue Hits TVMX, no olvides darle like y compartir este video Hasta la próxima